Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pokémon Renech pediendo un Newslog Y aquí me quedé, he ido a curar fuera de cámara Aquí está el equipo Modificación, le he quitado Onda Voltio Y le he enseñado Tajo Aéreo Creo que Tajo Aéreo es mejor Además tiene más por el Stab Me he enseñado contra el Polirad y contra el Luticolo Saca Puedo pasarme, no, tengo que ver si o si Ah Puedo seguir poniendo a Camila primero Asumariu Danza Dragón Danza Dragón Carantoña Enfado No, 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 porque No, 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 mira que se me quesaba Acuado, acuado La, la Me quesaba, bote, 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 bote Carantoña, bote Bote Carantoña Bote muerto, bote Bote muerto Marshton A ver cuánto le quita El Giga Drenado Giga Drenado Protección, bueno, se protege el Marshton Giga Drenado Le ha salido una doble Protec Giga Drenado, ahora sí A ver cuánto le quita Bien, le quita, le quita Sin ser crítico Duelo Duelo Derribo Bien, lo esquiva A ver cuánto le quita el Onda Volteó Crítico Velo Sagrado No le puedo Hacer un saltrado Onda Volteó Paso por el Pescador Acá Y es el último Voy a poner a Emiliano Primero Estoy grabando Estoy grabando Slowbro Danna Amnesia A ver cuánto le quita Una onda Volteó Tiene amnesia Se asumió la defensa Especial No, no le quita Refugio Ahora la defensa física A ver Pedro Chico No me afecta A ver Muy nociva Amnesia Muy nociva Bien, le venena Refugio Y puya nociva Y puya nociva Gastrodom 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 Aguántalo Aguántalo Aguanta muerto gasodón transito siguiente mantai con manta y dana mantis agua volador onda voltio acuadro onda voltio tajo agrio onda voltio vale crítico bueno ahí está el manta pero voy a curar muy bien y 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 muy bien y 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 A ver si hay algo impresionante En el ataque de Pedro Otto A LUT ¿Pero lo es físico o especial? Es físico El ataque finge el doble de daño es... No, no, no A la hora va a ser más especial, no quiero LUT A ver cuando uno llevo... Que viene un 12 Este... ... 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 Quinto Gimnasio de Pokemon, Rene Shbedinu Nuzloc, Manantii, a ver, Quagsire, en teoría de bien, tengo nada rápido, giga drenado, pero Quagsire es muy defensivo, Quagsire, que tiene, debito el poder giga drenado, aguántalo, aguanta lo que sea, terremoto, lo debe aguantar, no, no lo aguanta, no lo aguanta, Orlando, Sergio, Sergio y Bostezo, Bostezo, Recuperación, que hijo de la gran, Fuerza Lunar, Tiene, terremoto, Acuacola, lo aguanta, dormido, bien, Amortiguador, está dormido, Quagsire, ahora, Fuerza Lunar, Muerto Quagsire, A ver, siguiente, Yara 2, Saco a Camila, y luego regreso y cambio de Ana, me intimida, pero yo le intimido, ahora, saco a Dana, danza dragón, a ver, tiene danza dragón, Onda voltio, danza dragón, Onda voltio, hazle crítico, tienes el periscopio, Dana, 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 ah, que todo tiene en valla, a ver, aguanta lo que va a hacer, tercera dan dragón, mátalo, 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 no jodas, tengo una defensa x o algo, se ha aumentado, defensa x, tengo directo, va a curarlo, va a curarlo, así que, intimido con Camila, le bajo el menos uno, y perpoción, y perpoción, defensa, defensa física, defensa física, 92, 107, 116, 83, que tenía que, a ver, 83, y, 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 Emiliano Emiliano por favor aguanta el golpe aguántalo aguántalo por favor Emiliano Emiliano. ¿Vuelve a hacer tercer algo en serio? A ver, Dana Onda volteo Colmillo hielo A ver, ¿Cuánto le quita? ¿Le quita poco? Bien Onda volteo Casi, bien Si ese comido yo me he quitado así Onda volteo Triturar, no, eso ya es diferente Bien, 84, 84 que diga Onda volteo Lo mata al Yara2 Yara2 muerto PoliRat Es el momento de Sergio O puedo cambiar a Camila Camila Intimido Y saco a Sergio No, Sergio Decido ayer a los vivos Bostezo Hipnosis Hipnosis Maldito Me quería dormir Tajoare o Fuerza Lunar Cuanto tiene potencia cada uno Cuanto tiene potencia cada uno Cuanto tiene potencia de movimiento Fuerza Lunar tienes 95 Y Tejoare es 25 Fuerza Lunar, es lucha además Fuerza Lunar Llevo 18 minutos Hostia Le baja la defensa especial Se recupera con La Vaya Sidra Cascada Bien, esta dormido Esta dormido Amortiguador Sergio se cura Completo PoliRat PoliRat está dormido Sigue loviendo Fuerza Lunar Fuerza Lunar Muerto PoliRat Siguiente 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 PoliRat 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 Fluatzel, es el fuerte, Fluatzel, 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 tengo que intimidar con Camila, vamos Camila, es el fuerte, Fluatzel, 44, intimido, ahora, Emiliano tiene que aguantar lo que haga el Fluatzel, y luego saco, vuelvo a sacar Camila, y hago una tola de intimidación, Aguacola, la aguanta bien, Tú puedes tener ese Fluatzel conmigo, Yellow, Caer, Carantoña, Aguacola, D46A, 110, Y tiene Videsfera, Carantoña, Bien, 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 le bajo el ataque, bien, Carantoña, Aguacola, Determinamos ahora, Bien, Carantoña, Y muerto Fluatzel, Siguiente, Le quedan 3, Ludicolo, Ludicolo, Colo, Colo, Sergio, Mi mamá te indica, Bostezo, Y Tajo Aéreo, A ver, ¿Qué fue tener Ludicolo en aquel tipo de hielo? Bostezo, Sorpresa, Me voy a hacer que ser, Mira, Me olvidé, Que Ludicolo puede tener Ragnado Rápido, Bostezo, Hidrobomba, Bien, Lo aguanta, Bostezo, Camila, Camila, Aguanta, Yendrobomba, O se termina, Aguanta, Yendrobomba, Camila, Rayo de Hielo, Rayo de Hielo, Ahora me cambia ese Rayo de Hielo, También tiene Videsfera, Dormido, Bien, Ahora, Danza Dragón, Baila, 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 Bote, Se ha dormido, Bien, Bote, ¿Cuándo yo llevo? Bote, Con una Danza Dragón debe morir, Ludicolo, Muerto Ludicolo, Muerto Ludicolo, Le queda uno creo, Sharpido, 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 Voy a ser inteligente, Voy a ser inteligente, Saco Emiliano, Si es el último, Sharpido, Agua Siniestro, Cambio a Camila, Le intimido, Cascada, A ver cuánto le quita Cascada, Ok, Tiene impulso, Tiene impulso, Saco Emiliano, Triturar, Ahora vuelvo a sacar a Camila, Le meto doble intimidación, Cascada, De 80 a 56, Bien, No me quita casi nada, Bueno, Que siempre va a ser más rápido, Va a ser más rápido, Ahora si es aqua Emiliano, Triturar, Triturar, Esada, Bien, Tengo algo para meter ataque, Algo para curarme, Tengo una valla sidra, Tengo una valla sidra, Carantoña, Cascada, No le quita mucho, Carantoña, Un peso, Tiene la banda Focus, La banda Focus, Carantoña, Hiper Poción, Bien, Voy a acabar con esto, Fuerza Bruta, Cascada, No debería de, Bien, Fuerza Bruta, Bien, 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 Carajo, Tiene cascada, Tiene cascada, Guau, Que combate, Cuando lo llevo, 20, Casi 30 minutos, Osea, Osea, Mirate, Emiliano, 70 PS, Camila, 56, Danas, 64, Sergio, 33, Pedro, Bueno, Pedro no lo he utilizado, Era mía, Bajo la manga, Al final no lo utilicé, Y Orlando, ¿Cuánto defensa especial tiene Orlando? Nada, No me entiende, Bueno, Orlando, Fui tu buen Pokémon, Espero que les haya gustado este capítulo largo, Y nada más, No se olviden como siempre, Comentar, Si quisiste compartir, Dejarle un buen like, Nos vemos, Chao.